María Luisa Alcalá Comenzaría su carrera a la edad de 5 años, en 1948, cuando participó en la película Los Tres Huastecos, al lado de Pedro Infante. Sería así que con los años empezó a trabajar en diferentes producciones, destacando por su gran versatilidad. Interpretaría a Claudia en El Doctor Cándido Pérez. En el 82 también estuvo en Cachun Cachun Rarra. Y en 1990 en Papá Soltero. En el campo de las telenovelas participó en Esmeralda. El Privilegio de Amar La Usurpadora Vivan los Niños La Madrastra, entre otras. María Luisa logró demostrar su talento ante las cámaras en varias producciones. Lamentablemente la actriz partiría mientras dormía a la edad de 73 años, el 21 de febrero del año 2016. Tendría dos hijos, a Pilar y a Gabriel, producto de la relación con Héctor Espinosa. Pero su relación con su cónyuge, Héctor Espinosa, no duraría mucho tiempo. Y ella lo recordó muy mal. En cierta entrevista le llegaron a preguntar que después de divorciarse de él, de Héctor Espinosa, no pensó en buscar otra pareja, ella respondió que no, porque hombre no había, y que ella tenía a sus hijos y a sus amigos, y que con eso era suficiente. Así que después de aquel fracaso amoroso, con Héctor Espinosa, no volvió a tener más marido. En cierta vez también se le preguntó que si por qué se había retirado de la televisión, no había salido más. Y ella respondió, que fue, porque pedía trabajo y no le daban, por ser una persona mayor y por no tener atributos. Eso afirmó ella, María Luisa Alcalá. Sus últimos años estuvo al lado de su hija, porque vivía en la casa de su hija Pilar, al lado de sus nietos. Así que si quieres saber más de esta actriz, que también participó en El Chavo del Ocho, cuando la chilindrina se perdió o renunció al programa durante un año, ella fue nada más y nada menos que la malilla. El personaje que interpretó en 1974, como la hijada de Don Ramón. Así que una vez más te damos gracias por preferirnos y recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella, mis estrellas. Y no se les olvide suscribirse, compartir y darle like. Y gracias. Recordadísima también, cuando le dio vida a la malilla en El Chavo del Ocho, un personaje en el cual se incorporó al programa en 1974, después de que María Antonieta de las Nieves, la chilindrina, abandonó por un año el show. Malicha era la hijada de Don Ramón y vivía dentro de la vecindad, en el departamento 44. Este personaje apareció en varios capítulos del programa. Uno de los más recordados es cuando junto al Chavo del Ocho le hizo una broma a Kiko y le ensució su traje con harina. También la vimos en algunos capítulos en la escuela, junto al Chavo, Kiko y Ñoño. Su participación en la comedia de Chespirito le permitió a María Luisa Alcalá ganar mucha popularidad y su interpretación aún es muy recordada por el público. María Luisa Guadalupe Alcalá Escolano Más conocida como María Luisa Alcalá Nacería en la Ciudad de México un 26 de marzo de 1942 En el año 1948, a la edad de 5 años, incursionó en cine al lado de Pedro Infante y Blanquistela Pavón en la película Los Tres Huastecos Desde allí, no paró de trabajar logrando una gran trayectoria artística a nivel internacional También trabajó en la radio Se transmitía la tercera temporada de su programa Cuéntame un Cuento para la cadena www.interboxradio.net en una producción de Giancarlo Aguilar en el cual llegaba a toda Sudamérica y Centroamérica En el año 2012, fundación FISIT en pro de niños por medio del relacionista artístico Rodrigo Ella era la embajadora de la salud así como invitaba especialistas a que trabajaran en la fundación que ella formó En cuanto a las telenovelas, su primera participación fue en La Pasión de Isabela de 1984 como Chonita Pasarían largos años hasta que otra vez fue protagonista de una telenovela y fue en confidente de secundaria de 1996 cuando hizo el papel de Connie Luego vendría para ella Esmeralda del 97 donde hizo de Doña Socorrito En el 98 trabajó en la usurpadora como Filomena Tamayo En el privilegio de amar del 98 al 99 Lo hizo como Remedios López de Ramos En el 99 también en Cuento de Navidad En 2002 trabajó en Vivan los niños como Librada Y en el 2004 en Ami, la niña de la mochila azul Y en el 2005 como La Madrastra Si, como Fanny En La Madrastra Su última participación en una serie de televisión sería En La Historia detrás del mito Y también En Los Héroes del Norte del año 2011 Y en un capítulo De La Rosa de Guadalupe En cuanto a su vida personal María Luisa contrajo matrimonio con Héctor Espinosa y duraron casados 40 años del cual nacieron sus dos hijos Pilar Espinosa y Gabriel Espinosa Alcalá Tuvo dos nietos Y más Y lamentablemente Su matrimonio se desintegró Ya que su esposo se fue con otra mujer Y la dejó sola Con los hijos No tenía casi familia Al momento en que partió Pues sus hermanas Y sus padres habían partido Y la única familia que le quedaba La tenía en España Sin embargo Su hija Pilar Siempre estuvo con ella Pues ella María Luisa Vivía en la casa de su hija Junto a sus nietos Finalmente Partiría a la edad de 73 años En la mañana del domingo 21 de febrero Del año 2016 Dejando un gran legado Para el mundo del espectáculo Y esperamos que te haya gustado este interesante video No sin antes decirte Gracias por preferirnos Y recuerda que cada día somos más Y que tú eres nuestra estrella Mis estrellas Y no se les olvide Suscribirse, compartir y darle like Y gracias 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 Gracias